Desde la semana pasada estamos inscribiendo, en la parroquia llevamos 250 peregrinos más o menos, así que ya tenemos unos 35 anotados. ¿Cuándo va a ser entonces? El 16 de octubre, que es un regalo a la Virgen. Estamos inscribiendo de lunes a viernes de 17.30 a 19. Y lo que le pedimos es que traigan el documento, el número de documento de la persona que va a peregrinar, el nombre completo y un teléfono de contacto, por si llega a pasar algo. Nunca ha pasado, pero por las dudas. Nosotros acá llevamos 250 personas, así que más o menos cada parroquia acorda sus necesidades y la cantidad de gente que lleva. Tenemos servidores de ruta que se están organizando ya también desde Asencan y hay un grupo de acá de Paraná. Y acá en la parroquia también tenemos grupos de servidores parroquiales. Lo lindo de esto es que se crían lindos vínculos, se camina una hora y media, se descansa una hora y media más o menos, así que tienen un tiempito para meditar y reflexionar. Bueno, reiteramos entonces los días de inscripción. De lunes a viernes de 17.30 a 19. Y bueno, nosotros contamos todavía con algunos lugares.